Buen día, amigos, amigas, familiares, directos y políticos, suscriptores y gente que se comunica conmigo para hacerme preguntas de manera personal o se las devuelvo por WhatsApp o otra red social no utilizada en México. Hoy en mi país es un día feriado, un día de holiday, es 6 de febrero, es un día que se recorrió el descanso obligatorio laboral, el día real que se festeja es el 5 de febrero, día de la constitución mexicana de 1917. Y hoy pues estamos en día holiday, día off, día de rest. Como quiera pues hacemos otras actividades personales. Ahorita les quería comentar que ayer estaba viendo cambios, me dijeron, oye, no vas a ver cambios desde el sábado, el viernes, o el sábado. Sí, no, no, no sé. ¿De qué va a tratar? Y este, ahorita hay alguna, algún problemía entre los diputados y el gobernador. Lo quieren desaforar, entonces, este, yo dije, a lo mejor voy a tratar de eso, porque es un tema en boga. Y ya el presidente le echó el espalderazo al gobernador, le dijo, oiga, déjelo trabajar al gobernador de Nuevo León. Este, él está en lo correcto, va, no presentó el presupuesto, pero se puede trabajar con el presupuesto del año pasado. Y este, y ahí quisiera aceptar más cosas de, de, más sencillas, más de fondo, más especializadas. Este, este, ese era el tema, ese, ese pensé que yo que iba a ser el tema, pero no fue ese. El tema, al final, primero empecé a verlo y como que, pues yo he estado investigando cosas de lo que hablaron y, pues dije, no, pues va a ser lo mismo o algo, este. Y no, y no, de repente, este, sí, sí le agarré sabor y sí aprendí cosas. El tema era salud mental y drogadicción. Entonces, este video, pues va dirigido para mis amigos que me han preguntado cosas sobre, sobre, este, los vicios. Llámese apuesta, llámese comer en más cantidad que la necesaria. Este, este, llámese el vicio de ingerir bebidas alcohólicas, y iba a ser así. Este, y drogas. Entonces, aquí, aquí, yo les comento a esos amigos que, que me han hablado por esos problemas. Enfóquense y esto, aprovechenlo. Va a ser, va a ser, va a ser, eh, como sencillo, como, como dar para que haya una ayuda y que el gobierno se las dé para que, pues, gasten menos dinero, ¿verdad? Si van a una particular, puede haber problemas, ¿verdad? Digo, puede, no problemas, sino, les va a costar y a lo mejor no es el servicio que se requiere, ¿verdad? Por ejemplo, de salud mental, pues, estaban hablando que con la pandemia, este, mucha gente, eh, había una terapeuta, eran tres, una terapeuta, eh, el, el, el director, eh, de psiquiatría de Nuevo León, que ese, se, 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 agarró hablando como el 70% de la hora, ¿verdad? Y estaba un director de, de salud mental y psiquiatría del hospital universitario, uno que queda en Gonzalitos y Madero. Entonces, eh, la terapeuta, esa, esa consulta de una manera privada, ¿verdad? O sea, o sea, tú tienes un problema, el que sea, insomnio, el que sea, ¿verdad? Este, mis papás no me quieren, este, mis amigos me echan, me, me hacen bullying, este, quiero salir del closet, este, no sé, tengo cierta, cierta, este, fetiche sexual, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ella, ella lo trata, ¿verdad? Y así es mental, pues, lo pasa con un psiquiatra, pero es terapeuta. Entonces, eh, aquí lo que es importante es que, bueno, ella comentó que ahorita en la pandemia, o después, en la mera pandemia, y ahorita todavía, este, que ella opina que ahora, este, los habitantes de, de, de aquí, de, de Nuevo León, este, están más abiertos a buscar una, una, una ayuda, o sea, una, una consulta con una psicóloga. O una terapeuta, ¿verdad? O un psiquiatra, que antes, antes, como, yo, yo, yo recuerdo, yo, yo les hice un video de, de carreras, y, y cuando yo estudié el AE, este, un tío quería estudiar psicología y luego medicina, y de esa forma se iba a hacer psiquiatra. Y yo dije, no, pues, si mi tío quiere, entonces, pues, yo voy a estudiar psicología. Pero, afortunadamente, este, si me rocé con gente, este, pues, bien acomodada, muy bien acomodada, en cuestión económica, en cuestión de cultura. Y, 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 y aunque eran cosas de trabajo, a mí me tocaba, de parte de los Clarión, ir a cobrar rentas a, a la colonia Lomas, y ahí una persona, una señora, eh, muy amable, no sé, tendría, dieciocho años y medio, por ejemplo. Y, y, y ella tendría unos, eh, cincuenta y cinco. Entonces, yo iba a cobrar la renta, eh, de una de casas de la colonia Lomas que tenía la familia Clarión, la mamá de Consuelo Clarión, hermana, eh, y mamá de Fernando Canales Clarión, el, el, el que tiene mucha ceja. Y, 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 y Y pues yo simplemente iba a cobrarle, o sea, la renta ya venció, aquí está su recibo, déme el dinero, un cheque y ya me voy. Y en una oficina pues ya lo entregaba a la secretaria de Fernando Calaes Clarión. Y ya me pasa a la sala y ya estaba platicando, oye, ¿y qué estás estudiando? No, pues quiero estudiar psicología. Y le dijo, oye, es que mira, te voy a comentar algo, sí. Psicología normalmente la estudian aquellas personas que tienen un problema, entonces ellos mismos se van a curar con lo que estudien. O que tengan un familiar que también tenga un problema y van a estudiar eso pues para quitarle o ayudarle con el problema que tiene el familiar. O un amigo, o alguien muy allagado, ¿verdad? Ay, güey, me saco de onda. Total que, pues sí me hizo recapacitar y fui viendo qué va a hacer en mi vida, qué voy a hacer, cómo voy a progresar económicamente. Rápido, ¿verdad? Este, entonces pues ya estudié licenciado en administración de empresa porque me di cuenta que dijeron, este, tarde o temprano yo quiero tener una empresa. Entonces, pues esa empresa es la, la, la del nombre, ¿verdad? Este, eh, muy bien. Entonces yo, yo ahí, ahí me orientaron. Bueno, en la empresa que yo trabajé, de los Clarion, que ahora es Ternium, eh, nomás había dos psicólogas. Entonces, pues yo, yo comparé lo que la señora me comentó, eh, y sí me dijo como que había poco trabajo, ¿verdad? O sea, que normalmente estudiaban por esas razones que ya les dije. Entonces, que, nada, pues entonces como que no conviene, ¿verdad? Psicología, muy bien. Y, y pues yo realmente sabía poco, lo había escuchado, pues del tío, ¿verdad? Entonces, eh, acá un grupo grande, muy grande, eran 11 filiales. Cuando yo ya tenía 21 años y ya era jefe de reclutamiento y selección de personal a nivel corporativo. Este, hubo una emergencia de personal en, en Matamoros, en una, este, los Clarion, Clarion y los Canales eran accionistas de, 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 de la Ford. Tenían una, como una concesión. Automóvil, ese sea, se llamaba la agencia. Eh, y allá en Matamoros se llamaba Automotriz del Noreste. Estaba en calle Sexta y Cristóbal Colón. En avioneta, ahí va Virgilio para allá, pum, hospedado en el Holiday Inn. Eh, 21 años, jefe ya de reclutamiento del, del corporativo. Corporativo, quiere decir que de todas las oficinas del, del grupo. Y a los 21 años, este, pues, dinero yo ganaba como de más, o sea, como de sobra, ¿verdad? Ya estaba aquí, ya estaba allá, ya, 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 ya compraba whisky de, de, de 12 años, ¿verdad? Este, pero como quiera, a los 21 años, y en el Holiday Inn, y ya en la noche, me entraba la nostalgia. Y de repente, porque no estaba cerca de, de, de mis papás, de repente una lagrimita por aquí, ¿verdad? O sea, pero, pues, este, ya te dormías y, y dale, dale, dale el trabajo, había alberca, restaurant. O sea, las cosas, pues, las pagaba, estaba trabajando yo, las pagaba la empresa, ¿verdad? Y, y ya hubo una emergencia en una de las empresas de la Ford, esa que les comento, Automotores del Noreste, y ya fui yo a, a, a rápido entrevistar a la gente, vamos, 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 este, me asquinaron así como una, como de esas trailers rodantes, ahí, 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 ahí va a ser, ahí va a ser la oficina, y la gente va a entrar por acá, como alote de, de auto, alote de autos usados, y luego las oficinas y los autos nuevos, ¿verdad? Eh, sí, no, hagan fila aquí, pues, todo el que vaya llegando, chavos, ahí va a irle diciendo a la gente, que se pongan atrás, hagan fila aquí, y aquí ahorita los voy viendo, pum, 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 de volada. Este, y luego ya me movía a diferentes, a diferentes, por ejemplo, fui a Vallehermoso, que era cerca de Matamoros. Este, y luego después, algunos no tenían primaria, y la, la política era primaria. Entonces, este, fui a la CEP, este, hice un trato ahí, y que ellos, en tanto tiempo, a los que les faltaba poco, me los iban a, a dar el título, va, e iban a ir a la, a la empresa. Y va, rápido me lo autorizaron, este, y ya cubrí las vacaciones, va, me tocó ir en dos ocasiones, así como de emergencia, va, en avioneta, órale, súbase, vámonos. Este, entonces por ahí, pues, fue mi carrera, y vi lo de psicología, o sea, lo vi así muy, muy lejano, lo vi como, como... Tuve, tuve compañeros, eh, de, de la asociación de, de reclutamiento de personal en Nuevo León, que eran psicólogos. Y, pues, no, 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 los veía como, como que jugaban, o sea, los veía, no los veía así fuertes en, en decisiones, o fuertes en preguntas, o sea, no, no. Y yo, pues, quién sabe qué, qué, y estaban, pues, en selección de personal, por eso estaban en esa asociación de Nuevo León. Y, y donde yo trabajaba pagaban la cuota de esa asociación y yo era el miembro, o sea, el miembro activo representando a la empresa. Este, eh, total eso supe de psicología, este, me tocó a mí que decían, pues, si va con un psicólogo es que está loco, o sea, decían. Y ahora esta terapeuta, volviendo al, 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 al programa de, de multimedios, se llama Cambios. Eh, 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 hazte cuenta que está la terapeuta y, y las otras dos personas que son directores, o sea, uno de todo Nuevo León y el otro del, 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 del HU, del hospital universitario. Entonces, la terapeuta ya dice que ya, ya está abierto, ya, ya la gente lo ve como más normal, o sea, pide ayuda, ¿verdad? O ya el papá habla con el muchacho y ya lo lleva, ¿verdad? O sea, entonces, eh, pues yo creo que eso es como ir con un doctor porque te duele algo, ¿verdad? Este, eh, yo me acuerdo que hace mucho, eh, sentí una respiración rarita, así, así como, como que, o sea, un poquito, no sé si me escuches, no sé. O sea, pero no tanto, o sea, un poquito menos, ahí va, ahí va, o sea, aquí traigo el micrófono. Este, la vez pasada en un video no, no pude rápido arreglar la lámpara porque tenía que ir a agarrar un cable que tengo aquí a, a un metro y conectarlo al laptop y yo a la luz. Pero, pero, estoy aganchado del pespueso con este cable para tener el, el, el micrófono aquí. Entonces, eh, como que respiraba, o sea, un poquito como agitado, ya tanto, así, y luego, seguidito, así, como seguido, no sé. Y ya fui rápido por el doctor, o sea, este, eh, soy de las personas que, 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 que en lo personal, o sea, me quiero mucho. A veces dicen que es malo eso, pero, pues, eh, es una de mis características y la he vivido así y, pues, no pienso, este, de momento cambiarla, cambiarla, no. Eh, don to change. Entonces, eh, fui con el doctor y ya me dijo, ¿se siente mal? No, 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 no me siento mal, nomás que esto no, no es normal para mí. Ya me mandó a hacer exámenes y, y este, ya me salió el colesterol en 300. Y el, parece que el normal era 200. Este, pues, tal que, que, o sea, hubo un proceso, ¿eh? Entonces, ya, ya, este, me dieron un tratamiento y ya está, lo tengo que estar controlando, ¿eh? O sea, estarme checando y si hay un problema, pues, me dan una, una pastilla, un tratamiento de un mes y luego ya me calmo, ¿eh? Pero, pues, me lo, me, eh, o sea, fue bajando, fue bajando, fue bajando hace mucho. O sea, ahorita, yo cada seis meses me tengo, tengo que ir con el cardiólogo, o sea, para cuidar mi salud. Este, mantenerme por más tiempo, este, bello, bonito, hazlo. Entonces, este, total ya, eh, ahorita me he checado el colesterol y 170. O sea, la cosa es que, que esté un poquito abajo de lo normal, o cualquier cosa arriba. Ahí voy, así me apago otra vez la luz. Vamos a ver, vamos a ver, si tengo conectado. Yo posiblemente también, este, como se caliente el foco. Mmm, 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 ok, vamos a decirle así. Este, eh, entonces, así como, como hice esa consulta, ahora así debe, debemos de agarrarlas de ir con un psicólogo si algo pasa. O sea, porque a lo mejor, por ejemplo, eh, la terapeuta estaba diciendo que a veces con una pastilla y, 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 y ya, o sea, haz de cuenta que, que hablan de, 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 de depresión. Y sí he oído yo a chavas, y, y a veces también yo uso esa palabra, pero de agrede, o sea, no, 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 no. O sea, yo, yo tengo idea formal y fundamental de, 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 de no estar deprimido. O sea, no, 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 no tengo por qué estar deprimido, o sea, los problemas que haya los voy a resolver, o sea, y como soy administrador y sé los pasos para, para llegar a un objetivo, ya, que, que ya se los he comentado, planeas, organizas, ejecutas, diriges y controles, me lo sé al revés, al derecho. O sea, cada una significa una cosa, ya la vez pasada lo expliqué, y con un ejemplo de venta de carros. Eh, entonces, este, a veces yo también digo, eh, ando depresión, pero, o sea, se burla la persona que, la persona que, que le digo, pues se burla, dice, ah, no, no seas mam. Este, este, pero sí, no, hay gente que, 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 que lo es deprimido, o sea, agüitadillo, eh, cambian sus, 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 sus formas de ser, ¿verdad? Se le quita el hambre, eh, come sin ganas, este, ya no le llaman los amigos. Entonces, ellos, ellos mismos pueden ir, o, o sus papás, o, o alguien de confianza que vea, pues, hay que pagar una consulta, ¿verdad? Entonces, la, la terapeuta decía que ahora, eh, hay muchas, hay muchas cosas, este, que van y consultan, y hay muchas de violación, comentó ayer en el programa. Este, eh, los otros dos directores quedaron abiertos a que, a que, a que vayan a cualquier centro, o al hospital de, de, al universitario, y saquen una cita. El universitario dice que tardan 15 días en, en atenderte, y luego, y luego ya depende de, 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 de la entrevista, van viendo que, que tienes, y lo van canalizando a, a quien sea más especialista de acuerdo al problema que tienes. Entonces, eh, ahorita la derogación está mucho, muy alta, o sea, mucho, muy alta, este, hablan eso del fentanilo. Ese fentanilo dicen que es una medicina, póngase usados, es una medicina y, 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 y trata ciertas cosas. Ahí las dijeron, no me las grabé. Están hablando, así como yo, rápido, ¿verdad? Ustedes pueden detener el video y devolverlo y escuchen otra vez, ¿verdad? Este fentanilo que, 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 que está en las calles es un fentanilo, como le llaman en las películas de narcos, cocinado, o sea, le echan revoltura de cosas, ¿sabes qué? Como una fórmula, y pa' que pegue. Y es un, es, es, es algo parecido a la heroína, que la heroína, eh, 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 en un tiempo fue la droga como ahora la cocaína. Y, y, y el fentanilo pega mil veces más. Entonces, eh, por eso te hace, te hace adicto. Y, 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 y por eso, este, puedes morir. Eh, con, con sobredosis, o aunque no sea sobredosis, o sea, uno le echa poquito. Y, y, y como te, te, te da el levantón, eh, pa' no dormir, y X, va, fuerza, X, te acelera el cerebro, X, eh, de mil, pues está, está difícil, ¿verdad? Entonces, salió la pregunta como, como rarilla. Oiga, entonces los que hacen negocio con eso, pues, ¿cómo le hacen si los matan con la, con el fentanilo? Dicen, no, es que, es que va saliendo otro que lo quiere, y aparte no se mueren de inmediato, ¿sí te explico? O sea, o sea, la gente va, 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 va tratando de usar las drogas de manera en que, en que sobrelleven la vida, y, 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 y usando droga, ¿sí te explico? Otros, pues, hacen, hacemos ejercicio, aunque sea poquito, o levantamos pesas, o ubicamos la cuerda, o paseamos, o paseamos, paseamos, oye, como, como, como cuando andas allá en la, en la arena Monterrey, o ya, no sé cómo se diga, ahí en el parque, este, que reta las bicicletas, es pasear. Pero acá es, tienes que mantener una, una velocidad, y usar una bicicleta que traiga, pues, este, yo le digo cambios, o sea, que trae sprocket atrás, sprocket chiquitos, trae seis, y adelante trae dos. Y, 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 y es de su vida, o ya estás cansado, o es de su vida, eh, usas los sprocket grandes, ¿verdad? Y le mueves a un botón, o a una palanquita, y se va, se va moviendo la cadena, va cambiando de, de, de sprocket. Sprocket son las estrellas de la cadena. Las motocicletas también traen sprocket. Cuando a veces uno levanta la motocicleta, si usa un sprocket grande atrás, o sea, es mejor. Pero si esa motocicleta la corres mucho, se calienta muy rápido, porque, porque algo del sprocket, no el mismo sprocket, sino que, 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 que vas forzando, es como, es como si alguien va a correr, y, 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 y traes arriba cincuenta kilos de la espalda, ¿verdad? O sea, se friega el motor, se forza el motor, porque se acelera mucho. Entonces, eh, muchos hemos ejercido de diferente forma, o sea, caminando, ¿verdad? Yo he visto gente en plazas, eh, jóvenes de, por ejemplo, de treinta años, y, 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 y van, van con, con un trote muy quedo, o sea, muy, muy despacio. Entonces, la idea es paso largo y los brazos así. Así, cuando vean una película americana, que andan en la playa las personas, vean al americano cómo va por la orilla de la playa, este, caminando, paso largo. Eso es lo menos, pero, pero ese te va a ayudar, o sea, te va a acelerar el corazón. O sea, en diez minutos vas a agarrar un, 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 o sea, una, una respiración que ya la, ya la necesitas y vas quemando grasa. Si no, no vas a quemar grasa, va. Está como mi mamá, mi abuela, salen ahí con los vecinos a la plaza y, 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 y va caminando y platicando y, pues, este, viboreando, va. O sea, viboreando, este, y, y lo que se abraza en un árbol y, pues, pues, eso, eso no es ejercicio, va. Pero a lo mejor para ellas, por la edad, pues, les sirve, va. Entonces, aquí queda fácil. Amigos, amigas que me escuchan, que tienen familiares con problemas, este, yo creo que una consulta, no, 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 no es mala, ¿verdad? O sea, una consulta, este, ¿cuánto vas a invertir? Yo creo que en el Muguerza Vidriera, yo, yo, yo voy ahí. Este, como está en un sector no muy, no muy, bueno, más bien popular, cobra más barato que en el Muguerza, que está por Hidalgo, la consulta, ¿verdad? Este, este, Oca cobra caro, o sea, cobra caro, ¿verdad? Este, eh, entonces, yo le recomiendo, si están en Nuevo León, el Muguerza tiene especialistas por 600 pesos, este, consulta por 500 pesos, ¿verdad? Ahora, depende de la especialidad, ¿verdad? Pero el cardiólogo cobra 600, este, pero yo he ido con neurólogos, he ido con, este, cardiólogos, como les digo, voy dos veces por año, este, eh, en noviembre fui, y luego el doctor me dijo para abril o para mayo, pensé que estaba jugando, no le entendí, y me dijo que le dijera a la chava que, que, saliendo que me pusiera la fecha para abril o para mayo, pero pues yo esa la puse para junio, ¿verdad? Para, este, ir en diciembre, los primeros de diciembre, ¿verdad? Cinco meses, y lo ya me brico, ¿verdad? Ya veo cómo voy a actuar en diciembre, ¿verdad? Este, en cuestión de la comida, en cuestión de la bebida, ¿verdad? Este, que es lo que a veces, eh, hacemos más en diciembre, nos queremos más, y, y comemos más, y bebemos más, entonces, este, a cualquier consulta pueden ir a, 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 a mí me gustó, eh, las dos personas que son del gobierno, bueno, porque, eh, ahí, tienen centros especiales, es más, uno que tenían en la Buenos Aires, se me hace que ese, es, es, es el que decían, este, ah, vas con Camelo, o sea, no sé, Camelo, ¿qué onda? Si, si, si era un doctor, o fue un alcalde de hace mucho, o, no sé, total que ese, lo van a cambiar para Escobedo, y van a hacer un centro, pero dicen que bien padre, bien moderno, entonces, este, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, a, si… tengo una laptop HP, pero es nueva, este, vamos a ver si, a la mejor se apagó, y, ah, eso fue, eso fue, es un HP, hombre, está muy livianita las nuevas, ¿verdad? trae el Windows 11 y pues necesito estar bien activo para comunicarme más rápido entonces hay que consultar no se preocupen pueden ir al HU en dos semanas le dan la consulta y todavía es más fácil marquen el 911 911 o 911 como aquí le dicen en Nuevo León y ahí los van a orientar ustedes van a decir si es un familiar que tiene problemas con la drogadicción pues no lo quemen oye hay un vecino que estábamos platicando y me comentó que está probando drogas a ver qué entonces quiero decirle a dónde lo mando, a dónde lo llevo dame la dirección o no sé X y ahí te van a orientar entonces está facilito ahí te van a decir vete aquí ¿dónde vives? pues en Apodaca ¿dónde vives? pues en Viejo Árez ¿dónde vives? en Monterrey, en Guadalupe en Pesquería te van a decir a dónde vayas entonces está bien fácil o váyanse al hospital universitario oye ¿dónde tratan contra las drogas? ¿dónde tratan contra el alcoholismo? no pues allá señorita quiero hacer una cita así ¿cómo se llama? XXXX y ya te la va a dar en dos semanas tardan dos semanas en la primera hacer contacto la primera vez ese es en el hospital universitario el otro director de psiquiatría de todo Nuevo León dice que hay centros no sé 10 centros no creo que cada centro de salud haya pero marquen el 911 9-1-1 y ya preguntan ahí no les contestan pues hay que hablar otra vez no hay ningún problema ya oye quiero ver a dónde llevo a consultar a un alcohólico o a un X yo no sé se les ofrece úsenlo no tienen ningún problema los felicito muy bien pues que happy very nice day este gracias por su atención buen día